Hace ya 23 años que empecé a crear este proyecto apasionante con la idea de sensibilizar en la relación entre energía y medio ambiente. Desde entonces hemos diseñado en nuestra empresa Alida varios juegos educativos en varios formatos y en varios idiomas. ¿Cómo es esta iniciativa Aprende Jugando y Enseña Jugando la Energía y su relación con el medio ambiente? Pues consiste en facilitar a institutos de enseñanza y a centros de mayores un juego de OCA denominado de Renovable a Renovable, con contenidos rigurosos asociados a cada casilla, desde donde los adolescentes aprenden jugando con sus profesores en el aula temas de ahorro de energía respecto al medio ambiente y luego van a centros de mayores a enseñarles jugando. En este caso se han elegido dos pueblos de la España rural, Toro y Alcañices, realizando un Día de la Energía este 12 de abril con la Comisión Europea. Lo que se crea es un debate intergeneracional entrañable del que todos aprenden y todos enseñan a vivir en la cultura del desarrollo sostenible. Ahora también estamos haciendo el juego viajero a familias y probándolo en centros religiosos con gran aceptación, queriendo entonces seguir trabajando en esta sinergia, incluyendo hacerlo online y mediante concursos, para llegar con ello a cualquier rincón del mundo, que sería mi gran ilusión. Aprender jugando y enseñar jugando no conoce fronteras, edades ni religiones. Resultado sorprendente del que estoy hoy muy contenta y agradecida, siendo la sensibilización en el fútbol ambiental muy importante, pues todos somos vulnerables frente al cambio climático.